Bueno, y ahora vamos a pasar con Karina Silva, ¿verdad? Yo creo que ya está lista el segmento de Karina. Creo que ya tenemos la motivación para empezar la semana. Así que vamos a verla. Vamos a pasar con Karina Silva. Y esto va dirigido para ti, Claudia Escobar, que me escribiste una carta tan bonita en la que me exhortas a que por favor te explique cómo dejar todo aquello atrás que te ha hecho daño en algún momento. Yo hoy en la mañana estaba a punto de ir a prepararme un café cuando encontré un grupito de hormigas. Obviamente las iba a limpiar y aniquilar en ese momento, pero hubieron seis hormiguitas que me llamaron la atención. Estas seis hormiguitas estaban muy, se les veía muy capacitadas llevando en sus tenacitas unos pedacitos de pan. Claro, organizadas, trabajando en equipo, ayudándose mutuamente. Ellas sabían que tenían un propósito. ¿Cuál era? Tener su pan para el día que les falte. Así como esas hormiguitas podemos aprender de otros animales. Por ejemplo, el águila. El águila nunca va a dejar que alguien lo moleste. El águila vuela, vuela muy alto hasta que se siente tranquila, estira las alas y se pone a planear ella sola, a vivir una tranquilidad de tal manera que nadie, absolutamente nadie la pueda molestar. Eso podemos hacer nosotros también. No dejemos que nadie pueda molestarnos el momento o dañarnos un momento bueno que estamos pasando, sino vamos a alejarnos de esas personas para así sentirnos más relajadas como el águila. Si tienes en algún momento algo que te ha hecho daño, podemos hacer como las serpientes. Este reptil nos enseña que podemos pasar los tragos amargos de una manera. ¿Cómo? Ellas mudan su piel. Y nosotros podemos hacer exactamente lo mismo. Vamos a quitarnos de toda esa mala energía que en algún momento se nos metió a nosotros o lo tuvimos en el pensamiento. Ya sabes, podemos adoptar a estos tres animalitos, una hormiguita, para aprender a trabajar en equipo. Podemos adoptar de repente a un águila para poder tener pasividad al momento de pensar en las cosas que tenemos que hacer. O si tenemos que perdonar o olvidarnos de algún daño, podemos adoptar a esta serpiente. Y recuerda que tú puedes ser la mejor versión de ti misma. Esta fue tu cápsula motivacional con Karina Silva. Hasta la próxima.